Chicos no se olviden de que estoy sorteando dos tarjetas de Google Play y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y también todos los comentarios estarán participando en el sorteo de estas dos tarjetas de Google Play de 10 dólares. Así que mucha suerte. ¡Suscríbete! Realmente chicos lo único que nos va a traer es realmente bastante felicidad, bastante modalidad, bastante nuevo gusto a Minecraft Pocket Edition, algo bastante nuevo, algo bastante super pero super mega chingón a Minecraft Pocket Edition y realmente nos va a traer una cosa o dos cositas bastante novedosas. Realmente lo único que tienen que hacer para descargar esto chicos es irse al link que está cajito en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis chicos. Si ustedes no saben chicos cómo se hace este tipo de cosas ahora mismo se los enseño. Básicamente chicos lo único que tienen que hacer ustedes es venirse a un video si ustedes ya dejaron su respectivo like obviamente y le damos acá en descripción le damos a mostrar más o a darle más. Acá va a decir siempre, siempre, siempre chicos dice descarga y nosotros lo único que tenemos que hacer es darle click y esperar esto chicos. Esto es bastante importante, realmente esto me ayudan a mí, me ayudan a ustedes y realmente esto es bastante sencillo, bastante rápido de hacer. Lo único que necesitamos es esperar acá y esperar a que diga skip at o saltar a. Realmente lo único que necesitamos es darle a esto chicos, nos va a cargar otra página chicos que esta página pues no sé ni por qué no se apura. Le damos a esto chicos, mi internet está un poquito lento, le damos acá y vamos a esperar chicos, vamos a esperar 3 segundos y listo chicos. Acá nos va a decir que realmente esto es un poquito de publicidad, esto es un poquito de cositas que a mí me ayudan, realmente me van a ayudar bastante cositas para mejorar realmente, para mejorar el canal. Y ya después le damos a headlink, básicamente chicos, acá ya en teoría nos tendría que saltar, realmente le damos otra vez a headlink y realmente chicos, acá podríamos ver que básicamente chicos, ya después nos abre una de publicidad y nosotros simplemente le damos X. Y básicamente chicos, acá ya está, siempre nos va a tirar a megafart, ya solo nos lo le damos a descargar y pues básicamente nos lo va a descargar si ustedes están en Android, pues va a ser bastante más fácil. Básicamente chicos, entonces estos son dos Atoms o dos Mods, básicamente chicos, bastante, pero son bastante geniales. Lo único que también, también necesitamos es tener el Esfaler Explorer para extraerlos ya que es el Ender Reserve Pack y el Ender Friends Arrow. Básicamente chicos, yo ya los tengo totalmente instalados, son unos Atoms bastante, pero bastante bonitos, realmente a mí me gustaron bastante, como se miran, como están bien hechos. Podemos ver chicos, de que WTF, ¿qué es esto? What, what, chicos, si nosotros nos ponemos en Game Mods Survival, acá podríamos ver chicos, que si nosotros le ponemos este Mods, acá podríamos ver chicos, de que lo va a comenzar a atacar. Acá podríamos ver, ah no, 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 no lo ataca, bueno me tienen que atacar primero a mí, para que me cuide, espérense, que me tiene que atacar un Mods para que él me cuide, miren. Vale, este típico, típicos tontos que no me, que no me, que no me ayudan. Vamos a ponernos otra vez Game Mods Creative, vale, y nos vamos a poner, no, no, me puse mal, Game Mods Creative, vale, y nos vamos a poner un Creeper, Creeper, vale. Y acá vamos a ver, ya nos ponemos en Game Mods Survival, y básicamente podríamos ver de que si nosotros ponemos este Creeper acá, miren, miren, pum, me hizo daño, ¿no? Y pueden ver de que él va a correrme a rescatar, él se pone por mí, realmente, obviamente, son cosas que esto es realmente lo que va a reemplazar el Golem. Básicamente, chicos, acá también este tipo de esqueletos les va a cambiar la nueva textura, les va a poner la textura del creador, la cual está bastante bonita, la verdad. Y van a ver que son Endermans con una skin bastante chingona, con un poquito de armadura, realmente se miren bastante genial, a mí, la verdad es que me gustó. Vamos a hacernos un poquito más por allá, y les voy a mostrar cómo se hace el otro grandote, ojo, esto es como crear un Ender, un Ender, un, ¿cómo se llama esto? Un Golem, y básicamente es hacerlo así, ponerlo acá, y venimos acá, acá, y le ponemos una cabecita, y chicos, pum, ya está totalmente hecho. Así que, si nosotros también le pegamos a este, este tipo nos va a matar súper, pero súper mega rápido, realmente no queremos que nos mate, porque realmente, ahhh, me va a matar, me va a matar. No se da su mamón. Podemos ver, chicos, que nos persigue, realmente, ay, joder, su madre se mamó. Ahí está, básicamente, pues realmente está bastante genial, chicos, yo creo que le puede dar un toque bastante a Minecraft Pocket Edition, realmente son unos Addams, unos mods, realmente están bastante épicos. Y también el add-on de las skins, de las, eh, de las capas, que realmente ya traje un video, si ustedes quieren ver cómo poner un, cómo tener las capas, básicamente, eh, para que les dé más información, para que lo miren, súper genial. Pues, el link de, para que les vayan a ver este video, va a estar aquí en la descripción, y igualmente va a estar al final del video. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios. ¿Quieres muchos más videos de este tipo? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.